Yo quiero que ustedes vean brevemente estas declaraciones que hizo el buen amigo Ricardo Nieves en torno al tema de la ONU. Todos los comunicadores, Elvin Castillo, Ricardo, Alfredo de la Cruz, José Peguero, Somos Pueblo, Francisco Tavares, en fin, todo el mundo arriba de este tema porque no podemos quedarnos de brazos cruzados independientemente del sentimiento suyo hacia el vecino país. Si usted entiende que es gente trabajadora, gente que ha sido victimizada, gente buena, gente que le dio la libertad a América Latina por la primera independencia en 1804, en fin, todo eso. O si usted es un poco más radical. En todo caso, el tema de la ONU y los refugiados, la respuesta categórica de República Dominicana como nación debería ser no. Pero vean estas declaraciones y vuelvo con la reflexión, pero también con un dato contundente. Aquí se abre un solo campo de refugiados, una carpeta, una carpa, con comida, con una cama, con agua. Vengan como refugiados y viene medio Haití para la República Dominicana. Se vuelve inmanejable y viene de todo, incluyendo todo eso que se han fugado de las cárceles, que hay más de 3.500 que no se sabe dónde están. Criminales de toda la laya que usted pueda imaginarse. Y que Naciones Unidas le diga a un país pobre, pequeño, con muchísimos problemas, que tiene situaciones que no ha podido resolver en décadas, que tiene también gente con hambre. Que Naciones Unidas le diga, acéptenlo como refugiados. Es decirle, múdese medio Haití para la República Dominicana. Es un acto inmoral, vulgar, delincuente. Ricardo Nieves llama inmoral e hipócrita a la uno. Inmoral porque pretender endilgarle a otro la responsabilidad de resolver algo que no le toca a ese otro y que tiene usted en sus manos los mecanismos para hacerlo más efectivo, raya precisamente en lo inmoral. Aunque también tenemos que decir que precisamente es una falta moral internamente en el vecino país lo que ha estimulado, lo que ha propiciado que se dé ese desastre que no hace más que tocar un fondo indefinido con cada día que pasa. Pero bueno, y lo de hipócrita viene porque, bueno, ustedes aquí, dominicanos, miren, refugiados, caballero, pero eso no es la solución. Bueno, si es que hay solución. Lo mejor que pudo hacer la ONU para que vea como tal que no tenemos problemas en reconocer sus logros fue publicar un documento en el cual decía que la solución del tema de ese país, el que está justo al otro lado de la frontera, era básicamente un tema de ellos, o sea, de quienes habitaban en ese país. ¿Y eso es cierto? Eso es verdad. Nadie más que el propio Haití puede saber lo que le conviene como país y esa lógica queda quebrantada cuando se permite que venga otro a ocupar esa nación. Porque ese otro que viene, esa fuerza de ocupación o lo que sea, no es verdad que va a atender estrictamente a los intereses de esa nación. Eso es mentira. Entonces, él, en este caso, el comunicado que hizo la ONU, y a eso me refiero, cuando lo dijo, acertaba al hacerle un llamado a la clase empresarial de ese país. Porque claro que los empresarios tienen que ver con eso. Un país a nivel de desarrollo es lo que son sus empresarios, ni siquiera el gobierno. Y ese es un tema que puede suscitar un debate muy proteico. Pero un país es sus empresarios y por extensión, su clase trabajadora. Y la clase empresarial, la plutocracia, la oligarquía, la crematocracia, si cabe ese neologismo, del vecino país, miren lo que hizo. Hizo esto. Le dio la espalda. A su gente. Porque no se sienten identificados, señores. Giver Villeau, Dimitri Volve, Boulot y todos los demás. Aunque hay uno que tenemos que entrevistar, un poderoso empresario del vecino país, Gregory Mepps, eso ya es otra cosa. Eso es clase aparte. Eso es humanamente otra cosa en todos los sentidos. Un hombre, he conversado con él, es un hombre extremadamente culto, unas ideas, he tenido debates filosóficos con él, Gregory Mepps. Y cuando vuelva a República Dominicana, caramba, bien haría en dejarse entrevistar uno de los hombres más poderosos de Haití, Gregory Mepps, empresario también, no, haitiano, pero vive allá. Gregory Mepps vive allá, en Haití. Entonces, Nieves le llama hipócrita e inmoral a la ONU. Pero parece ser que nosotros nos mantenemos ingenuos. Porque miren, los siglos de desarrollo, oigan esto, ahora es que la cosa se pone interesante. Y Nieves sabe esto. Y sospecho que él no ha querido llegar a ese punto porque es muy delicado. Pero voy a ser yo ahora. En la ONU, así como en el Banco Mundial, así como en el Fondo Monetario, en el Banco Interamericano de Desarrollo, señores, esa gente tiene estudiado los procesos históricos que determinan el auge y declive de las naciones. Desde mucho antes de Edward Gibbon, por ejemplo, con Decadencia y Caída del Imperio Romano, ya es un estudio muy complejo, yo creo que de los libros más bien logrados humanamente que se han hecho después de la Biblia es ese, ese clásico de la literatura histórica de Edward Gibbon, decadencia y caída del Imperio Romano. Le hace eso. Eso es increíble. Eso es exquisito. Entonces, miren, esa gente a nivel científico y social conoce eso. Se lo conoce como la palma de la mano y saben perfectamente qué tanto puede representar y significar la inmigración para un país en términos de desestabilizar al país que recibe. La ONU sabe perfectamente, lo sabe. Ellos no son ingenuos. ¿Qué va a pasar con República Dominicana si comienza a aceptar refugiados? Gente que difícilmente, en sentido amplio, puede aportar más allá de su fuerza bruta. En una economía mundial donde cada vez más se está prescindiendo de la fuerza bruta. En donde usted tiene a un Yuval Harari, por ejemplo, diciendo que en el futuro no muy lejano, pero el futuro no muy lejano es ahora que dice Yuval Harari que el hombre será o explotado o aniquilado. Oiga bien, porque ya la fuerza del ser humano como tal es totalmente dispensable. Ya no es como la época de la revolución industrial. ¿Y qué significa eso? Oh, que un refugiado que solo tiene su fuerza bruta para dar en una economía mundial que cada vez más está prescindiendo de eso, se convierte en una mera carga. No hay cómo ese ser humano pueda convertirse en una herramienta que aporte en el ámbito económico. Y te dirá, bueno, pero no podemos verlo todo vía la economía. No, está en lo cierto. El detalle es que necesitamos la economía para crear un basamento social o socioeconómico que nos pueda sostener como sociedad. Entonces ellos, ellos lo saben cómo funciona eso, pero apuestan a que recibamos esos refugiados. ¿Para qué? Para propiciar a corto plazo, señores, la total desestabilización de la isla y poder entonces extender el negocio que ya tienen en Haití a la totalidad de la misma, buscando un mayor pastel con el cual hacer negocios. Capitalismo del caos, capitalismo del desastre, le llaman a eso. Bautizado por Naomi Klein. Eso es lo que busca la ONU, señores. Y por eso es la fan de los refugiados. Ellos no son ingenuos. Ellos saben lo que hay. Ellos saben cuál es la conclusión socioeconómica para la República Dominicana de permitir que millones de vecinos lleguen a nuestro país en calidad de refugiados. La ONU no es ingenua. Nosotros tampoco debemos serlo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. Audiovisual 829-741-361 Vamos a hablar de política al más... Espera, espera, espera. ¿Wandy o Wandy? Wandy Ramírez Valenzuela. No, es en el Wandy que yo me confundo. No sé por qué. Wandy, Wandy, no sé por qué. Wandy de Wandy. Sí. Wandy Ramírez Valenzuela, analista político y económico. Voy a ver. Vamos a hablar de política al más alto nivel con un hombre, con un politólogo, que somatiza la expresión, él no tiene pelos en la lengua. Wandy Ramírez. Y de inmediato, Wandy, no voy a ser complaciente. Tú te has identificado con la narrativa de la alianza. De hecho, fuiste uno de los primeros, si no el primero, que dijo, esa alianza tiene que ser total. Cuando el PLD, el PRD y la fuerza del pueblo anunciaron públicamente la alianza, tú dijiste, tiene que ser una alianza total. El tiempo te dio la razón. Pero tú, que has sido crítico del gobierno, pienso que tienes que aceptar a este segundo el ineludible resultado de mayo. El PRD me se queda. Yo lo veo así. Muchas gracias, Aneudi, por tenerme. Siempre es un placer tenerte aquí, estar aquí contigo en esta mesa de análisis. Tú eres una persona muy aguda y me encanta estar contigo. Vamos a ver cómo tú ves el panorama, porque tú apostabas a la alianza total. Viste que estos dos elementos, Leónel y Danilo, no se pusieron de acuerdo. Y por más que Miguel haga, ahí no hay mucho que hacer ya. Claro, sí. Bueno, de hecho, sí. Miguel se puede decir que es el fundador de la alianza. Él ha sido el gran concertador de esta alianza, que a pesar de que algunos piensan que ya es tarde, yo pienso todavía que no, pues el juego se acaba cuando se termina. De hecho, yo estuve todos estos meses en Europa, regresé hace el fin de semana. Y puedo apostar que si se hace lo que hay que hacer, la alianza todavía puede ser exitosa. Ok, pero vamos a ponerla fácil. ¿Qué es lo que hay que hacer? Obviamente, eso yo se lo voy a decir a Miguel, a Danilo y a Leónel. Pero... Hay una serie de huecos que tiene la estrategia del gobierno, con la cual, si nos alzan el brazo, como nos lo han estado alzando, podemos darle sendos batazos en cada costilla para ser un poco ilustrativo. Y tumbarlo. Porque, como yo he dicho desde el principio, este es un gobierno invertebrado. Este gobierno solamente hay que darle un empujoncito para que se caiga. El problema es que Leónel Fernández, una persona que sabe tanto de política, Danilo Medina, un gurú de la política, y don Miguel Vargas, es un... la persona más inteligente que yo conozco, el político más inteligente que yo conozco, no... digamos, han sido tímidos en este proceso. Y llegó la hora, faltan cuatro semanas para arreciar y hacer lo que hay que hacer para que este gobierno, pues ya se vaya. Porque, ojo, este gobierno es solo percepción, es todo mentira. No hay una sola obra de gobierno que respalde esta reelección. Esta reelección se puede imponer solo con billetes, que es lo que tienen, mucho, los 40 mil millones de dólares, casi 40 mil millones de dólares que se han tomado prestado, y tú no ves una sola obra que justifique semejante monto. A mí me gusta a veces ponerlo en perspectiva. 40 mil millones de dólares son 40 años del presupuesto haitiano. 40 presupuestos del presupuesto haitiano para, de paso, abordar un tema más adelante. 40 mil millones de dólares son casi 20 Punta Catalina. 40 mil millones de dólares son casi 20 líneas de metro de Villa Meya al centro de los héroes, a la UAS, esa zona. O sea, es demasiada plata. ¿Y dónde está ese dinero? Ese dinero está en los bolsillos de alguien, porque antes yo estaba diciendo que la mitad estaba en reservas internacionales en el Banco Central. Pero luego descubrí, gracias a unas fuentes de inteligencia, de que las reservas internacionales que están en el Banco Central hoy son las mismas prácticamente, diferencia de mil, dos mil millones de dólares, que las que dejó Danilo. Es decir, que todo lo que se ha tomado prestado estará en las cuentas de banco de alguien, qué sé yo, en el Banco Central, o no sé, en cualquier lado, offshore, por ejemplo. Ok, déjame ver. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.